El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares pone fin a 20 años de estancamiento en negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear y reconoce la importancia de la educación para la paz, como también el rol de una conciencia pública en el avance de los principios de humanidad que inspiran el llamado a la eliminación de las armas nucleares. Este tratado fue aprobado el pasado julio por más de 120 estados y este miércoles fue firmado por más de 40 países, aunque se espera que más naciones lo firmen durante la jornada de la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó la jornada como histórica y recordó que es el primer tratado multilateral de desarme aprobado en más de dos décadas. Es un honor supervisar la apertura de este tratado histórico en su firma, el primer tratado multilateral de desarme en armas en dos décadas. Felicito a todos los estados que negociaron el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Saludo su compromiso con la causa del desarme nuclear y con la seguridad y la seguridad de nuestro planeta. Quedan al menos 15.000 armas nucleares en el planeta y no podemos dejar que pongan en peligro a nuestro mundo y el futuro de nuestros niños. En la ceremonia también intervino Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, país que estuvo al frente de las negociaciones. Que a partir de hoy las armas nucleares están categóricamente prohibidas en el derecho internacional bajo cualquier circunstancia, incluyendo su uso y amenaza de uso y que esta prohibición hace parte fundamental para su eliminación irreversible, verificable y transparente. Hoy iniciamos una cuenta regresiva para que en el año 2045, cuando se marque un siglo desde el estallido de la primera arma atómica, hayamos acabado con el más aborrecible legado del siglo XX. 28 años nos separan de esas fechas y hemos de apretar el paso. En el texto, los países firmantes se comprometen a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares y también se incluyen procedimientos para que los países con armamento nuclear puedan destruir sus arsenales. Latinoamérica tuvo un gran protagonismo en la negociación del texto y varios países del continente lo firmaron en esta primera jornada, entre ellos Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y entrará en vigor una vez que 50 naciones hayan completado sus procesos nacionales de ratificación.